Turquía comienza a repatriar a miembros del Grupo Estado Islámico a sus respectivos países. Como ya había advertido hace escasos días, el gobierno turco llevó a cabo este lunes la repatriación de un combatiente del grupo yihadista a su país de origen, Estados Unidos. Según ha anunciado el Ministerio de Interior, este mismo jueves serán también deportadas otras siete personas a Alemania. Lo mismo sucederá en los próximos días con varios terroristas de Francia, Irlanda y Dinamarca. La decisión de Ankara llega después de que el ejército turco se hiciera con el control de una región fronteriza al norte de Siria en la que se encontraban presos por los kurdos cerca de 300 combatientes extranjeros del autodenominado Estado Islámico. En total, Turquía asegura tener en sus cárceles a 1.149 miembros del grupo yihadista, 737 de ellos extranjeros.